Yo me llamo Juan Astarloa, nacido en Bermeo y siempre en Bermeo. Me empecé a llamar de chiquitín porque tenía mucha, mucha ilusión. Me llamo Sidisek, llevo toda mi vida ahí trabajando como a todos. Mi primer barco, cuando embarcaba, toda la gente me llamaba pequeño. Había un tal que se llamaba Fodesar, que incluso hablaba el vasco, porque toda la maniobra de la cofa me lo decía en vasco. Enrique, gota va a borrera, amar va a borrera, anda a sergueri, salto si me arrollen aquí. Me hablaba en vasco el tío. Damos unos cursos a la tripulación senegalese que están trabajando a bordo los barcos españoles. Y, como sabéis, la seguridad es primordial en todo. Y es la razón por la que estamos formando a esta gente en grupos de 12 de 12. Y ahora ya estamos en la décima primera ilusión y vamos a continuar. Contratamos en torno a 470 marineros senegaleses al año a bordo de nuestros 47 barcos. Tenemos unos cursos de formación que actualizamos periódicamente. Todos nuestros marineros tienen su contrato, todos sus marineros saben en qué condiciones vienen, el salario que van a percibir y, cuando llegan a casa, los adelantos que requieren se les da para que mantengan a sus familias, que, como sabemos, aquí en Senegal son familias bastante amplias. Tengo cuatro mujeres. Tengo cuatro mujeres viviendo en mi casa. Yo tenía una familia de dos mujeres, ocho hijos, pero los dos socios que están ahí están trabajando en la misma compañía que yo estuve. Mi familia está bien. Yo también tengo dos mujeres. El segundo tiene cuatro bambinos. El otro tiene siete bambinos. Están en un barco extranjero. Se ven acogidos por los marineros españoles, que no hacen diferencias. Si no son senegaleses, ecuatorianos, malgaches o secheleses. Y el barco es un entorno muy complejo de vida. Son buenos miradores porque son pescadores, han nacido pescadores. Entonces conocen lo que es la mar, conocen lo que es un pájaro que esté volando sobre un atún, pues conocen, saben, son pescadores. Román, yo es verdad que nunca veo un patrón con Román. Nunca. Es un trabajador, un hombre que no pesca, no comer, no dormir, siempre que le gusta pescar. Y quiere ir al barco con una semana. Generalmente tenemos, pues son ocho miradores que están con unos prismáticos grandes. Ellos son los que miran en la mar, mueven el prismático, están chequeando toda la mar. Nosotros vamos a andar con los españoles bien. Igual que familia. Igual que familia. Porque a la gente le gusta trabajar con los españoles. En el Albatún 3 ahora mismo hay como unos 22 o 23 tripulantes africanos. Nosotros no somos locos. Estamos mirando lo que hay en la vida. No tenemos nada. Pero sabemos la gente que son buenos para nosotros. Son gente que tiene corazón muy bueno. Es de todo corazón que le damos gracias. Y en nombre de todos mis colegas que están conmigo. Nosotros hemos invitado a un montón de profesores a nos desplacar hacia España. Y de una manera continuada. Y esta cooperación, nunca se había rompido. Un saludo. Un saludo. Gracias.